Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo estoy súper, súper feliz, tengo la mayor felicidad del mundo mundial porque como pueden ver tenemos un sorteo, es el primer sorteo que tenemos en toda la vida de este canal y del anterior que fueron mis inicios, así que estoy súper, súper feliz porque gracias al señor Ángel y a Klau podemos tener este sorteo porque ellos me contactaron y me dijeron que me tenían una propuesta la cual era yo escoger productos de su tienda y sortearlos para mis suscriptoras así que de verdad estoy súper, súper feliz y agradecida por este sorteo y pues si quieren conocer los productos y las bases para poder participar no se muevan y sigan viendo este video Este sorteo es por motivo del Día de las Madres pero si tú no eres mamá, pues no tienes ningún problema porque pueden participar todas y todos las bases para participar son las siguientes en primer lugar estar suscrita a este canal y también debes invitar a una persona a suscribirse el segundo punto es seguirme en Facebook o en Instagram en la red social que tú desees si quieres puedes seguirme en las dos también debes darle me gusta a este video y compartirlo en la red social que tú desees por último debes de dejarme un comentario en este video no en ninguna red social en este video de cómo te encuentro en tu red social en qué red social me estás siguiendo a quién invitaste a suscribirse y en qué red compartiste el video todo, todo va a estar escrito aquí abajito en la cajita de información así como mis links a mis redes sociales para que me sigas y puedes comentar las veces que tú quieras siempre y cuando invites a una persona distinta en cada comentario que hagas recuerden que el comentario debe ser cómo te encuentro en tu red social en qué red social compartiste el video y el nombre de la persona a la que invitaste a suscribirse esos puntos deben de estar bien claros en cada comentario que hagas y el sorteo será a través de random.org para que todo sea muy legal y el sorteo va a estar abierto desde el día en que subo este video hasta el 11 de mayo el 11 de mayo se termina y ya nadie, nadie puede participar así que pónganse las pilas inviten a quien ustedes quieran comenten mucho y vamos a ver los regalitos pues vamos a comenzar tengo cosas que yo escogí personalmente yo hoy mismito fui a la tienda a seleccionar los productos otra cosa muy importante de mencionarles es que la ganadora va a ser anunciada a través de mi Facebook y mi Instagram para que sea más rápido el anuncio y la ganadora se debe contactar conmigo a través de mi Facebook o Instagram o un correo electrónico para ponernos de acuerdo para el envío son productos que yo he probado algunos que son nuevos en la tienda entonces de verdad estoy muy emocionada les voy a mostrar tengo aquí esta paleta de Kylie es la Bronze Palette esta de aquí este es un clon si a ti no te gusta comprar clones estás en contra de eso pues no participe si no te gusta y bueno aquí está la paletita es esta está súper bonita la mayoría son colores mate me encantó esta paleta y tiene súper buena pigmentación continuamos con este cepillito es un cepillo facial que tiene una parte para exfoliar y otra para limpiar el rostro es manual no es eléctrico y tiene un tamaño súper práctico lo escogí rosita tiene aquí para exfoliar y aquí está el cepillito las cerdas está súper suavecito de verdad me gustó muchísimo y lo vi súper práctico tengo este jabón de varios colores que es para aclarar este yo ya lo probé y de verdad noté como me emparejaba el tono de la piel súper bueno yo ya me traje otros dos porque de verdad es buenísimo lo pueden ocupar en el rostro y en el cuerpo también para cuidado de la piel tengo esta mascarilla que es la de 24 kilates la de oro esta es de la marca Wokali yo igual la tengo pero en otra presentación que es un un tubito esta vez no la tenían la tenían así pero es lo mismo y está súper gigantesca tiene 300 gramos tiene colágeno te limpia la piel de esta próximamente les haré una reseña yo creo después de este video del sorteo este sobrecito que es una mascarilla negra para los puntitos negros esta es súper buena es de la marca Guerrou creo que así se pronuncia esta tengo por aquí una colita de sirena que yo lo veo más como de pescado la escogí en tono negro mate había de varios colores pero esta me gustó mucho tiene aquí su estuchito protector pues es esta brochita para contorno para base para lo que ustedes gusten y manden y se me hizo súper súper bonita y que viene con su estuchito tengo por aquí este labial de Huda Beauty Huda Beauty ahí está al revés este mero escogí el tono medusa ay de verdad está súper bonito yo creo que yo voy a ir por uno vean es este de aquí mate súper bonito no pegajoso no reseca me gustó bastante pues este también se va a ir para una de ustedes y esto de aquí que es la novedad es esta cajita es de la es de la marca Bio Aqua y es un serum que te hidrata te nutre la piel súper súper intensamente se supone que tiene oro de 24 kilates pues es este de aquí está nuevecito todo está nuevo y también se va para una de ustedes y bueno eso no es todo dejé creo que lo más bonito al final y vean esto está súper hermoso es un estuchito de brochas tenían en diamante y en conchita a mí la verdad este se me hizo muy muy bonito así que me decidí por este en forma de conchita es como holográfico y vean yo de verdad me enamoré vean esta hermosura son 10 brochas para rostro y para ojos está súper bonito el color turquesa como con lila el forro de terciopelo en rosa de verdad yo me enamoré y además están bien suavecitas trae como para los polvos para la base para el rubor para difuminar para delinear para aplicar sombras se me hizo un kit súper completo y muy bonito además podemos reutilizar este estuchito como para llevar nuestro maquillaje de verdad yo me enamoré de estas brochas así que les traje estas espero que que les gusten muchísimo y a ti que te vas a llevar todo esto espero de verdad que te guste y yo les quise agregar otros productos que también vende el señor ángel y lucero uno de ellos es este protector de plátano tiene 90 factor de protección solar del 90 yo lo uso me encanta no te deja nada grasosa la piel no sales blanca en las fotos y con este calor y estos climas locos bastante útil también un huevito para limpiar las brochas este en tono rosita yo lo ocupo miren de hecho aquí está el mío este moradito y bueno es súper súper útil bien práctico y pues ya tienen para lavar sus brochitas nuevas también agregue este plumón delineador en tono negro de la marca yanquina que de verdad lo amo es súper intenso bien negro no se corre para nada y estoy segura de que te va a encantar y es súper fácil hacer el delineador y por último estos parchecitos de colágeno que también yo súper amo y uso muy seguido son súper ricos te hidratan súper bien te refrescan te quitan las ojeras de verdad te vas a ir rayada y bueno pues espero que estos productos les hayan gustado recuerden suscribirse también las bases van a estar escritas aquí abajito en la cajita de información por si alguna cosa quedó como al aire y tienen alguna duda chequen la cajita de información espero que les haya gustado este video bye